Estamos de regreso en Si de Comer se trata y nos acompaña en el estudio el director de la empresa blindática, Carlos Olvera Mijares, con quien estamos platicando acerca de lo importante que es darle seguridad a nuestros hijos. Carlos, ¿cómo nace la idea de Blindática? Mira, la preocupación de varios padres de familia, entre ellos yo, de ver la forma de dar una respuesta asertiva ante la problemática social que se viene presentando, tal como bullying, acoso sexual, etc. Vimos que otros países lo estaban tomando directamente el problema para los niños, pero al ser sociocultural no podíamos traer la idea general para acá, entonces tomamos solamente lo bueno y desarrollamos una empresa creada para México, para nuestros niños en México. Ahora, ¿qué ventaja tiene que el aprendizaje de los talleres sea divertido? Ok, aquí viene. Parte de lo que ya habíamos platicado de los libros es solamente una de nuestras herramientas. Para que realmente a los niños les podamos crear una experiencia y puedan conocer y reaccionar ante el problema, cambiando el miedo con el conocimiento, tenemos que hacerlo divertido. Un tipo show. Entonces, el neurotransmisor dopamina es el responsable de modular la persistencia de la memoria. Y para crearles experiencia lo que hacemos es que todo el tiempo se estén riendo, hay caricaturas, se llevan los libros, hay actividades, se lo pasan un momento feliz y eso los hace recordar. ¿Cómo se involucran, Carlos, los padres en esto? Es muy importante tu pregunta. La primera etapa, por ejemplo, materiales que se llevan después del taller es un cuento o de acuerdo a su edad es un diario. Ese viene acompañado de una guía para padres en donde les enseñamos que el material que se están llevando los niños no es solamente un cuento, sino es un instrumento psicopedagógico y ahí vienen las instrucciones para que ellos les cuenten el cuento o vean su diario con los niños y les hagan ciertas preguntas que nos ayuden a recordar, está recordando todo el tiempo el tema, para cuando se les presente esa situación, el niño ya lo haya vivido o que sea simulado y pueda reaccionar de una manera asertiva, que es lo que buscamos nosotros. Además, Blindática cuenta con su propio personaje. Es un personaje muy divertido que obviamente los niños se identifican con él y de esta manera, obviamente, los niños pueden tener un poco más de apertura hacia el taller, ¿no? Entonces, pues me gustaría que nos presentaras a Blindático. Te lo voy a presentar, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Blindático, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy feliz. Qué bueno. Cuéntanos, Blindático, acerca de cuáles son los temas que normalmente das en los talleres. Pues, mira, nuestro sistema consta en este momento de cinco problemáticas sociales, el cual es el bullying, tenemos también el internet seguro, la seguridad para todos nuestros compañeritos, de primaria, inferior y de kinder tenemos el tema del cuidado de sí mismos y a partir de cuarto de primaria tocamos el tema de consumo de drogas y alcohol. También tenemos el tema de resolución de conflictos y el tema de la sexualidad. Los temas de los talleres, Blindático, obviamente se van tratando de diferente manera. ¿Tú hasta qué etapa participas en el taller? O sea, porque de repente llega un momento donde ya los niños ya no se van a identificar contigo y ¿hasta qué etapa llegas tú? Es correcto, Juan. ¿Cómo a partir de primaria superior ya no puedo aparecer? Yo estoy desde primero de kinder hasta tercero de primaria participando en los talleres con todos nuestros amiguitos. Platícanos acerca de uno de los temas que me encanta. Yo leí uno de los libros que, bueno, todos los he estado ojeando y me gustan mucho, pero hay uno en especial que se llama, hay uno que se llama La uva, es la uva, que es una uva que es diferente. Platícanos acerca de este cuentito. Ok, se llama Ana la gran cereza y es el tema de bullying de primero de kinder. Ahí lo que enseñamos a nuestros niños es a que ellos se sientan bien como son y que vean que todos somos diferentes y está bien. Y que porque cada quien tiene sus cualidades diferentes, eso nos hace ser especiales, sentirnos bien y aparte darnos cuenta de que las diferentes cualidades entre todos nosotros en conjunto hace el bien común. ¿Qué tip blindático le podrías dar a todos los niños que padecen sobrepeso y que son molestados en el colegio? Primero que nada, se deben de querer a ellos mismos, tienen que aceptarse como son, sin embargo hay que hacer ejercicio y hay que estar pendiente de no comer tantas golosinas y llevar una, comer, cenar y desayunar adecuadamente, lo cual yo creo que tú eres el experto. Muchas gracias blindático. Pues muy bien Carlos, me encanta el que nos hayas presentado a blindático, creo que es una herramienta muy importante para tus talleres, el contar con un personaje y sobre todo que los niños se identifiquen con un personaje de seguridad. Obviamente es un candado porque el condado pues obviamente nos da seguridad. Carlos, ¿cuáles son los planes a futuro que tiene Blindática para México, para Puebla? Ok. Actualmente estamos visitando a todas las escuelas de Puebla, hay muchas escuelas que están tomando ya este sistema para que le lleguen a los niños. Nuestros planes es abarcar toda la República Mexicana para que todos los niños cuenten con las herramientas necesarias para crear niños seguros que a la postre van a ser familias felices. Ahora, si mi colegio o el colegio donde van mis hijos todavía no cuentan con los talleres de Blindática y yo quiero tomar estos talleres, ¿dónde los puedo tomar? ¿En dónde te podemos encontrar? Perfecto. Hay dos formas de hacerlo. La primera, si tu escuela aún no lo tiene, puedes marcarnos al teléfono 616-0360 y con gusto vamos a platicar con el colegio. Si el colegio no lo quiere adquirir, entonces tenemos la opción de que lo puedan tomar los niños fuera del colegio, en el cual los estamos dando en Educando, que está por el Parque España, en la avenida San Martinito, los teléfonos... Sobre la Tlizcayot, ¿no? Sobre la Tlizcayot. Los teléfonos son 431-3407 y ahí está toda la información de los talleres para que te digan en qué fecha inician de acuerdo a la edad del niño. Ahora usted ya lo sabe, si usted está interesado en que su hijo tenga seguridad, se proyecte de mejor manera y sobre todo que lo atiendan profesionales, Blindática es una excelente oportunidad para nosotros como padres y que la oportunidad que le damos a nuestros hijos de tener mayor seguridad y sobre todo tener una mejor calidad de vida. Carlos, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a ti, Juan. Y espero que todas las personas que nos estén viendo muy pronto te estén marcando para precisamente mejorar la situación de la autoestima de nuestros hijos y su seguridad. Nosotros continuamos aquí en Si de Comer se Trata, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra receta saludable. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.